A ver, ¿qué me tiene a la vuelta, Euge? A ver, ¿qué tiene? Ahí está. ¡Epa! ¡Qué foto! Está más canchero, ¿no? Ahí está. Todo sigue igual. Inquietud en socialismo democrático por falta de un giro en el gobierno. Reclamo apunta que a raíz del triunfo no sale Crispi, ni ministros, ni cambian reformas. No, pero está canchero el preci. ¿Tiene otro más o no? A ver. ¡Upa! Bachelet descarta que actual constitución se haya consolidado y llama a la oposición a no darse gustitos políticos. La abuela se está saboreando, la abuela. La abuela se está saboreando. Con Michelle Bachelet y presidente Boric y un gobierno empoderado, gobierno a la ofensiva. El despliegue por reformas que abrió críticas oficialistas sobre un triunfalismo posplebícito. Pero, abuela, este gobierno está empoderado, saltó canchero, apareció Bachelet. Claro, apareció Bachelet con ese precioso collar como de melones que me encantaría tener uno igual, verde, así. Oye, está bien parecida al emparte en el peinado, me lo recuerdo. No, es que yo quiero decir que yo vengo aquí a coquetear con el emparte y no solo no me traen al emparte, sino que además me lo recuerdan con el pelo que está demasiado parecido. Ayer Tomás Yosinichol decía que iba a aparecer Michelle Bachelet, que podía ser candidata a presidencia. Ah, sin duda. O sea, yo creo que esto se transformó o va avanzando hacia una contienda entre Piñera y Bachelet, pero sin ninguna duda, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque yo creo que CAST está con los bonos a la baja, creo que está por verse si eso va a seguir así, ¿qué hace con su sector dividido y con ese problema? Pero más grave que eso es que la verdadera candidata presidencial, que es, y yo creo que todavía es, Evelyn Matei, del sector, también quedó con sus bonos a la baja. Hizo una jugada riesgosa, trató de poner una patita acá y otra patita acá, y resulta que no le resultó. Entonces yo creo que eso genera una situación súper compleja en la derecha, en que, en definitiva, Evelyn Matei, como lo ha hecho durante toda su vida, va a terminar trabajando para Piñera. Darío Quiroga. No, yo no comparto para nada esa apreciación de que Piñera y Bachelet vayan a jugar un rol relevante, así como presidencial. Creo que además da lo mismo, ¿eh? O sea, si uno analizara cuál sería el equivalente, diciembre del 2019, pensando cuánto falta para la siguiente elección. Da lo mismo, pero un poco triste. Y la elección, casi todo el mundo pensaba que la segunda vuelta iba a ser entre Lavín y Hadwe, y la que venía asomando era justamente Pame Giles entrando por los palos. Y no se configuró así el escenario. Y cada vez es más líquido. Yo fíjate que creo que en eso, obviamente, la energía sigue estando en la derecha, pero así, pero por lejos. No hay ninguna posibilidad. Creo que la discusión del lado del centro, centro izquierda, la izquierda presidencial, no tiene pero ni un sentido. Porque si la elección fuera este domingo, la segunda vuelta sería entre Kast y Matei. Sí, incluso después del plebiscito. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo. Yo a Kast no lo haría por muerto, pero bajo ni un punto. Porque fíjate que además tuvo una virtud. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay un diseño estratégico. Yo insisto que más que la noche, los cuchillos largos, va a haber que ver qué pasa en cachagua durante el verano, en los mundos de la derecha. Porque yo creo que van a ir como que de repente después de dos semanas va a despertar y como con más sensación de molestia. Porque creo que de verdad perdieron un impulso y les va a costar recuperarlo. Pero que igual la pelota está en el lado de la derecha, pero sin ninguna duda. Entonces, habrá que ver que la capacidad que tiene José Antonio Kast, que fue capaz, que no es poco, de mantener bastante ordenado a su tropa durante todo el proceso del Consejo Constitucional. Hay que ver si efectivamente logra ahora energía para volver y que no se le meta un cárter por los palos, cosas así. Que un poco lo que... Pero yo creo que eso es lo que va a estar pasando. Voy a leer esto y voy contigo, Checho. Dirigentes del socialismo democrático no descartan respaldar una nueva candidatura de Michelle Bachelet. Y la bajada dice, la expresidenta Bachelet planteó la necesidad de recuperar la capacidad de alcanzar acuerdos transversales en todo ámbito. Y me soplan... ¿Qué me dio que decir? Euge, me soplan. ¿Es Bio Bio o Cooperativa parece? No, no. Y me soplan, Euge, y me hago cargo. En la próxima encuesta, próxima medición que viene este fin de semana... Por supuesto. Bachelet al alza. Checho de la Né. Yo le quiero decir a la gente, sobre todo a la gente de centro izquierda, que endiosan a Bachelet y que siempre la sacan como la carta de bajo la manga, que este país se jodeó con Bachelet. Este país venía siendo líder de Latinoamérica en crecimiento, en sacar gente de la pobreza. Michelle Bachelet hizo tres cosas. Primero, hizo una reforma tributaria que paró el crecimiento. Se acabó la inversión. Arenas. ¿Ah? Arenas. Obvio. Si el FUD, el FUD que parecía que era tan malo, resulta que era una fuente de ahorro, que junto con los ahorros previsionales son la principal fuente de ahorro. Sin ahorro no hay inversión, no hay desarrollo. Segunda, hizo un cambio en el sistema político que hoy día nos tiene entrancados. Y para cualquier presidente hoy día es difícil gobernar con 23 partidos. Es imposible gobernar, ponerse de acuerdo. Y el tercero, el cambio que hizo en la educación, que hoy día parece que lo están echando para atrás. Lo es LEF. Ah, lo es LEF. Claro, porque se dio cuenta que era un desastre absoluto el cambio. Y yo no sé por qué la siguen inflando. Yo la conozco a ella personalmente, una persona muy empática. He estado socialmente con ella, muy empática. Pero desde el punto de vista de gestión como presidenta de la República, fue la que hizo el cambio de eje de un país que iba para arriba y empezó a venir para abajo. Es cosa de ver los números de ella, cómo bajaron en términos de crecimiento y desarrollo. Lo único que importa para estos efectos a la clase política, que tú estás muy equivocada, como te decía, está unidísima en el Congreso votando contra la gente, salvando a la ISAPRE, etc. Y no solo en eso. Yo te aseguro, contra todo lo que se ha dicho en este mismo panel y públicamente, que se van a unir para aceptar una reforma previsional que es pésima. Que no sube las pensiones, ese es el problema que tiene. No sube las pensiones. Y te aseguro que se van a unir. Ahora, ¿qué importa? Suponte tú que todo lo que dice Checho respecto a Michelle Bachelet es verdad. ¿Ya? Incluso, suponte tú que yo me vuelvo loca y empiezo a agregarle cosas. A ver, ¿cuál? Que protagonizó algunos de los asuntos de corrupción estatal más graves que ha habido en la última década. Ya le pongo... Ya le pongo... Pero lo único que importa es que la señora marca. La señora puede ganar la próxima elección cuando este gobierno, que ustedes dicen que es de izquierda, no es de izquierda, yo prefiero decir el oficialismo, hasta el día domingo en la mañana amaneció sin ni una posibilidad distinta a que Cass o Evelyn Matei fueran los próximos, alguno de los dos presidentes de la República. Y resulta que el día lunes en la mañana, el día lunes en la mañana, amanecieron con esta señora con ese largo listado que tú tienes y otras cosas que le podemos agregar, y su cuestión de melones, y su peinado de alemparte, y lo que tú quieras ir. Pero la señora, gran líder de Bigotudas por el socialismo, que nadie me pregunta, pero yo quiero contar que es un grupo que yo traté de formar. Ah, Bigotudas por el socialismo. Yo traté de formar este grupo con la Polina Banz, con la Nalia Uriarte, con la Carolina, y me expulsaron, lo formaron ellas. ¿Pero cómo? No, no importa, ya ese es un detalle. Alguien podría criticarla. Bueno, pero esta señora, yo me depilé, yo me depilé y me echaron. Quiero decirles que esta señora marca, y esta señora puede ganar la próxima elección, que va a ser muy probablemente una elección entre Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Yo lo encuentro patético. ¿Cómo llegamos a esto? Es lo que me pregunto. Pero creo que a eso es a lo que vamos. Pero si el voto es emocional, no es racional. Lo que yo te dije es racional. Son números. Eso no es una verdad que inventé yo. Son los números que están ahí. Se puede comprobar que el gobierno de Michelle Bachelet giró al país y empezó el declive del país. Eso es lo que digo yo. Yo no estoy diciendo que no voy a ser presidente. Lo más probable es que si se presenta, es la mejor candidata que tiene hoy día a la izquierda. Pero es por otra cosa, porque el voto es emocional y no es racional. Pero lo que yo he dicho no es mentira. Ahí están los números. Es para hacer pensar a la gente nomás. Si quieren volver a elegir una persona que dio vuelta el país para el otro lado. El país iba como un avión con la punta para allá y con ella la punta del avión empezó así. Y esa es una realidad. Ahora, la señora Bachelet firmó el convenio con la ONU respecto de la Agenda 2030. Globalista, dice usted. Donde, claro, en la teoría, yo me voy a arrancar de la teoría sanfate. Aguante el globalismo. Yo me voy a arrancar de la teoría sanfate. Pero en estricto rigor, uno de los grandes dolores actualmente de los padres que criamos a nuestros hijos en distintos colegios, la ESI, la entra a través de la Agenda 2030. Pero, perdón, no. Esta construcción... ¿Cuál es el problema de la enseñanza de educación sexual? Integral con enfoque de género. ¿Cuál es el problema? Que no estamos todos de acuerdo, po. Entonces tú no me puedes obligar a mí como madre a que yo tenga que enseñarle a mis hijos algo que no quiero enseñarles. Y al revés también. Yo tampoco le puedo pedir a quien cree en esta teoría en que crea como yo creo. Es decir, yo creo en la libertad, pero no se la impongamos al sistema. Demos la libertad de escoger a los padres como quieren crear a sus hijos. Pero sobre Michelle Bachelet y Checho Irán. ¿Y Checho Irán? Sí, sobre lo que decía, porque me parece increíble la imagen que trata de entregar de lo que era el Chile pre-Bachelet. O sea, a mí no me interesa defender a Bachelet porque, de hecho, yo creo que... ¿Usted qué defiende, Dauno? Yo me defiendo a mí mismo, a mis compañeros y compañeras, a los trabajadores. También sé, Pecho. Mira, que Chile iba como un avión, viento en popa, con la nariz para arriba. Así es. O sea, iba como un avión, viento en popa. Es cosa de preguntarle a los estudiantes y a las estudiantes previos a Bachelet del movimiento estudiantil del 2006, del 2001, del 2011, si estaban muy contentos con la educación de mercado. Es cosa de preguntarle a los trabajadores y trabajadoras si estaban muy contentos con los salarios que se entregaban. A los jubilados y jubiladas si estaban muy contentas con las pensiones de hambre que se entregaban. A la gente de las comunidades si estaban muy contentas con el saqueo del medioambiente, la contaminación. Por eso digo, eso era el Chile real que ustedes no tenían idea y eso se ha agudizado. No, si el único que tenía idea del Chile era tú. No, no, soy yo. Eran los millones de personas que, por ejemplo... Pero por favor. Era, era, mira, porque... Los millones de personas, ¿por qué me gustaron a contra? Como ellos están acostumbrados a personalizarlo todo el rato, no ven que sí hay una crítica profunda a ese Chile en los 30 años. Por algo hubo una rebelión en el 2019. Por algo las elecciones han sido puros votos de rechazo, votos de hastío, en contra de, no solo la casta política, los partidos tradicionales, sino también en contra de ese modelo. En contra de las pensiones de hambre, en contra de los salarios que no alcanzan a fin de mes, de una salud pública que se cae a pedazo, del hecho de que exista una educación para ricos y una educación para pobres. Eso existía antes de Bachelet. El crecimiento venía bajando antes de Bachelet y Bachelet profundizó esa crisis. Porque, por ejemplo, la reforma educativa de Bachelet profundiza la lógica de la municipalización y por eso todas las comunidades educativas están contra los servicios locales de educación. A excepción de aquellos que eran dirigidos por el Partido Comunista, que tenían negocio ahí porque eran parte del gobierno. Pero fueron totalmente críticas con esa reforma por poner un ejemplo. Yo creo que a la derecha le molesta tanto a Bachelet que opina sobre el plebiscito y salió todo el mundo a criticarla. Dice algo y sale todo el mundo a criticarla. Porque lamentablemente la presidenta Bachelet es una gran líder de este país, supo conectar con la necesidad de las personas, de todos los ciudadanos y por tanto es lo que es. Y hoy día a muchos les molesta. ¿Podrá ser una carta o no? Estamos a dos años de la discusión presidencial. Falta mucho tiempo. Hay mucha agua que tiene que recorrer. Preocupámonos. Preocupémonos todos nosotros que estamos en política de hoy. Hagamos como reformamos las pensiones. Pero mira, yo aquí, discreto, tengo un punto distinto con la PAME. Yo creo que hay que salvarla. Y ¿sabes por qué? Porque la crisis del sistema de 3 millones y medio de personas es brutal. Y por lo tanto hay que conectarse con esas personas. Pero las ISAPRES también tienen que pagar toda la plata más dorada que hubo. Entonces, veamos una buena reforma. Me extraña, te tengo que decir que me extraña enormemente lo que estás diciendo. Yo sostengo que la clase política completa, todos están súper de acuerdo para ver cómo saltarse a la gente, primero la opinión de la gente, y en segundo lugar cómo embarrarles la vida. Y a eso están dedicados abocados Juntitos Unidos. Cuando se votó esto en la Cámara de Diputados, curiosamente, hubo sólo 27 valientes parlamentarios, entre los que está, por cierto, la abuela. La abuela te ama. 27 parlamentarios que votaron en contra de las ISAPRES, para no salvar a las ISAPRES. Entre los cuales está, curiosamente, la bancada de Pepe, al cual yo le agradezco, además, porque me parece heroico. Porque además, yo no, porque nadie me habla en el gobierno, salvo para hacerme bullying, ¿cierto? Pero los pobres de la bancada de Pepe tuvieron que soportar que los fueran a sacar. El ministro Elizalde, la ministra Vallejo, no se quiere sacarlos para afuera, llamarlos por teléfono, ¿ya? Y resistieron, heroicamente, ustedes no saben lo que es estar ahí, ser un partido de gobierno, como es el caso, y terminar votando en contra de algo que afecta a la gente. Porque es la primera etapa del perdonazo a las ISAPRES, que viene, con toda seguridad, de parte de todos los partidos unidos, salvo estos valientes, entre los cuales están los colegas del PPD. A mí me extraño, a ti hemos tenido diferencia en el pasado, pero cuando tú estabas en la farándula. Hoy día yo te encuentro una mujer inteligente, y como tú eres la abuela de Chile, y quieres a la gente, yo no entiendo. ¿Tú no has pensado que va a morir mucha gente si se acaban las ISAPRES? Porque no solamente, si en el peor de los escenarios, que quiebren todas las ISAPRES, van a quebrar todas las clínicas privadas. Toda la gente que se atiende de FONASA y de ISAPRES va a ir a engrosar la lista de espera de FONASA. Hoy día ya se está murando gente porque no la atienden a tiempo. Imagínate con el engrosamiento de esa lista. Yo no puedo entender cuál es tu posición. ¿Qué es lo que quieres a cambio? ¿Que quiebre la ISAPRES, que muera gente en el camino, da lo mismo? Yo de verdad, son las dos cosas que no entiendo de tu defensa. ¿Respondo? Sí, responda. Mira a Pepe como todo el mundo, o sea... Checho, yo he engordado después del cigarrón, pero no tanto como Pepe. Oye, Pancho, no acepto que le digan eso a Pepe Torio, yo encuentro que está espléndido, Pepe. Ay, muchas gracias. Yo no, yo estoy gordo. Bueno, quiero decirte que yo soy una populista fuera del clóset. Hace mucho tiempo, una populista asumida. Y yo estoy en la política para hacer lo que la gente me ordena. No como lo hacen la mayoría de los políticos, que no son populistas asumidos, son populistas encubiertos, que la hacen al revés, le dan ellos órdenes a la gente de lo que tiene que hacer. Y yo entonces me dedico, con los instrumentos posibles, a escuchar a la gente. Y la gente no quiere perdonazo a las isapres. La gente, hasta donde yo los he podido escuchar, bajándome, como yo soy antigua, bajo así el auto, no así. Entonces, escucho, escucho, y la gente quiere que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, al que además están obligadas las isapres. Así que esta es una cuestión increíble, que estemos discutiendo como que fuera una cuestión elegible. ¿Cumplimos el fallo o no cumplimos el fallo? ¿Cumplimos la ley o no cumplimos la ley? Sí, resulta que una persona que se roba un poco de comida en un supermercado, va presa y nadie la perdona. Yo no he visto que haya ningún perdonazo en la Cámara de Diputados para la gente que no puede pagar la hipoteca. Fíjate que, curiosamente, el único perdonazo que existe es un perdonazo a quienes tienen ganancias millonarias. Que se podría, además, solucionar de muchas otras maneras, entre otras cosas, presentando una ley corta, por lo menos presentándola, porque ahí seguimos esperando. Entonces, no, yo hago lo que la gente me ordena. Mi único patrón es mi pueblo que sufre. Y mi pueblo que sufre no quiere que le suban los planes para salvar a la inmensa.